¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. En el episodio anterior vimos cómo es la interfaz, cómo se divide el programa de FL Studio, cuáles son algunas de las secciones principales y más o menos cuál es la manera en la cual vamos a ir creando nosotros nuestra música. Pero es hora de ver más a fondo cada una de esas secciones y vamos a empezar con la parte de los instrumentos porque no podemos empezar a hacer música si no tenemos instrumentos. He cargado en esta parte, utilizando el botón de más, tocando, he puesto una pista de cada una de las opciones que tenemos acá. Tenemos el SuperZo, que es el primero de aquí, tenemos el DirectWave, tenemos MiniSynth, GMS, TransistorBase, luego tenemos un secuenciador de batería, después tenemos un clip de audio y por último tenemos un track de efectos. Lo he puesto así para que ustedes lo puedan conocer. ¿Cómo saber qué es cada una de estas pistas? Para eso vamos a dar aquí un toque y aquí nos va a mostrar el nombre de lo que tenemos seleccionado y también va a estar relacionado con el color. Si yo toco aquí, podemos ver cómo esto va cambiando. Lo hice de esta manera para que ustedes pudieran ver las diferencias entre cada uno de los canales. Vamos a ver aquí que cuando yo lo toco, aquí está el nombre del preset o del sonido que había seleccionado, pero el sintetizador se llama SuperZo. Voy a tocar ahora aquí y vamos a ver que este es el nombre del preset, pero este es el nombre del sintetizador, es DirectWave. Como podemos ver aquí, era el segundo. Vamos a ir al tercero. También podemos tocar alguna de las pistas, no es necesario tocar solo en esta sección. Podemos ver que este es el nombre del preset o del sonido y este es el nombre del sintetizador, MiniSynth. Vamos a ver el último de esta sección, es el GMS, GMSSynth. El sonido se llama Attack, tocamos acá, este sonido se llama Bleep, pero el sintetizador se llama TransistorBase. Todos estos son generadores o sintetizadores de sonidos. Y normalmente estos instrumentos son los que vamos a utilizar cuando queremos poner un bajo, un solista, un arpegio, una atmósfera. Ese tipo de cosas son las que vamos a utilizar o este tipo de pistas son los que vamos a utilizar cuando queremos hacer ese tipo de tareas. Luego vamos a tocar este y este es el secuenciador de batería. Aquí pueden ver que este es el nombre de la pista, pero no aparece nada más. Lo que sí notamos es que la parte de aquí abajo cambió. Cuando estaba yo seleccionando los otros que eran de instrumentos, lo único que cambiaba era la parte de la derecha porque son los controles del sintetizador. Pero aquí cambió también la parte de abajo. Ok, y por último tengo estos dos. Si yo toco el clip de audio, aquí podemos ver cómo se llama esto, se llama Audio 7. Aquí podemos ver el nombre de este audio o de este sample. Y también vemos que cambiaron los controles. Cuando seleccionamos este, que es el equivalente de un Effect Track o un Auxiliar, podemos ver el nombre en la parte de aquí arriba. No hay nada y aparece un piano. Bueno, a diferencia de los otros sonidos o de las otras pistas que son de instrumentos, si yo toco cualquiera de las notas, podría escuchar qué es lo que me está haciendo. Pero cuando yo toco un canal de Auxiliar, no va a haber absolutamente nada, no va a haber ningún sonido. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poquito más de las propiedades de cada una de las pistas. Vamos a cerrar este lado y nos vamos a enfocar ahora del lado izquierdo. Voy a tocar aquí y voy a volver a tocar para que abra las propiedades. Muy bien, y tenemos siempre, cuando iniciamos un proyecto, tenemos un canal llamado Master. El Master es una pista en la cual todo el resto de los sonidos va a pasar por ahí. Podría decirse que es el volumen de todos los sonidos. Entonces es el volumen general o el volumen de tu canción o el volumen del programa. Si nos fijamos, cada una de estas pistas comparte los mismos controles. De izquierda a derecha tenemos este botón que podemos tocar para encender y apagar. Tenemos este otro que también podemos tocar para encender y apagar. Luego tenemos este deslizador que podemos hacerlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Si le damos dos toques, regresa a la posición predeterminada. Y también tenemos este otro control que se mueve de izquierda a derecha. Con dos toques regresa a la posición predeterminada. Y este es el control de volumen de esta pista. Yo aquí estoy tocando este sonido. Vamos a ir con este otro. Y si yo lo toco y lo muevo, estoy controlando el volumen de todo lo que hay en esta pista. Muy bien, eso es lo que hace este control. Este de acá es lo que se conoce como panorama. Normalmente cuando ustedes vayan a producir tienen que utilizar audífonos para poder escuchar los canales izquierdo y derecho. Y con esto yo puedo decidir hacia qué lado voy a mover ese sonido. Hacia la izquierda. Ahí tendrían que estarlo escuchando de su lado izquierdo. O lo podemos mandar hacia la derecha. Y esta parte de aquí es un indicador de qué tan fuerte está el volumen en cada uno de esos canales. Este es el canal izquierdo y este es el canal derecho. Y si muevo este, afecta el volumen de ambos. Luego tenemos este que dice solo. Cuando yo lo activo y está encendido, solamente esta pista es la que vamos a poder escuchar. Cualquier otra pista, si yo toco notas, pueden ver que no estoy escuchando nada. Porque solamente este es el que tiene permiso para sonar. Y al revés, este botón es el de silenciar. Si yo lo apago, ahora, al revés, este ya no me genera ningún sonido, pero los otros sí. De esa manera yo puedo hacer algunas combinaciones para ver cómo está progresando mi canción. Tal vez yo quisiera escuchar únicamente la batería, por ejemplo, en ese caso lo pongo en solo. O al revés, yo quiero escuchar el resto de los sonidos sin la batería y lo apago. De esa manera podemos rápidamente intercambiar para ver cómo va el progreso de nuestra canción. Ahora sí, yo me paso aquí al maestro. Yo podría poner el volumen al máximo, tal vez, de cada uno de los sonidos. Y tal vez podría, no sé, mandarlos a la izquierda. Pero si yo en el máster le bajo el volumen y lo pongo a la derecha, esto es lo que termina dominando al resto de los sonidos. Aquí pueden ver, solamente estoy escuchando el canal derecho y lo que se fueron al izquierdo no los estoy escuchando. Normalmente, el maestro nunca lo voy a mover en panorama, siempre hay que dejarlo al centro. Y el volumen también hay que dejarlo donde está. Normalmente no lo vamos a tocar hasta las últimas etapas cuando ya estemos terminando nuestra canción. Hasta antes de eso, solamente vamos a estar manipulando manipulando los niveles individuales de cada una de nuestras pistas. Esto es algo que se conoce como el proceso de mezcla y también el proceso de masterización, pero eso es algo completamente más avanzado que lo puedes ver en mi curso de mezcla y masterización que está aquí arriba a la derecha. Vamos a continuar viendo otros de los controles habituales. Voy a volver a tocar aquí para que se cierre y vamos a ver la parte de aquí abajo. Si nosotros le damos play, va a comenzar a reproducir el playlist. Si tocamos aquí, podemos volver a ajustar el tempo o la velocidad. Ya sea que toquemos aquí para disminuir el tempo o para aumentarlo en valores enteros. O si tocas aquí y lo desplazas, puedes también hacerlo en decimales. Si de repente estás en un decimal que no te gusta, solamente vuelves a dar el tap y te va a redondear hacia el valor más cercano, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo en dónde hayas tocado. Si tú tienes un ritmo en tu cabeza y no sabes exactamente qué tempo es, lo que puedes hacer es ir tocando este botón de tap al ritmo que tú tienes en tu mente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el programa va a calcular cuál es el tempo aproximado al cual tú estás tocando este botón de tap. Y luego ya lo puedes redondear con los botones. Tenemos este otro que es el metrónomo. El metrónomo es un sonido que nosotros vamos a estar escuchando durante cada uno de los beats. Esto nos ayuda mucho a poder grabar para estar dentro del ritmo. También nos va a ayudar, aunque si todavía no tienes puesto una batería, te des una idea de cómo sonan unos acordes, una línea de bajo o una melodía sin tener que haber puesto tu batería. Es un control bastante útil. También en la parte de aquí abajo, si nosotros hacemos algún cambio, lo podemos deshacer. Por ejemplo, voy a tomar este, le doy un toque largo, lo muevo y automáticamente aparece este botón. Si yo lo toco, deshago ese último cambio. Si lo quiero volver a hacer, toco este que dice redo. Entonces tenemos el rehacer y el deshacer. Luego en la parte de aquí abajo podemos ver los controles dependiendo de lo que tengamos seleccionado. Si tocan, van a escuchar la nota y aquí aparece cuál es cada uno de los saltos de octava. Tenemos el do, re, mi, fa, sol, la, si y volvemos a comenzar. Do, re, mi, fa, sol, la, si y también las notas negras. Si queremos ver los nombres de todas las notas, porque tal vez no te lo sabes, vamos a ir a la parte de aquí arriba en el menú, tocamos, luego donde dice settings, volvemos a tocar y vamos a ver en la parte de aquí abajo. Para podernos desplazar, tocamos, sostenemos y arrastramos. Simplemente para ver el resto de las opciones. Ahí podemos ver algunas opciones adicionales y este que dice display names of the keys, si nosotros lo tocamos, se enciende y ahí podemos ver los nombres de todas las notas. Toco fuera y se cierra el menú. Ahora sí, ahí están todos los nombres. Vamos a ver también que este es el botón de grabar. Podemos darle también clic a este que nos va a hacer que toda la línea de reproducción se regrese al inicio. Podemos tocar aquí para ver una línea adicional de piano. De esta manera yo podría tocar tal vez usando el multi-touch del dispositivo para ir aquí con una nota tal vez más grave y aquí al mismo tiempo con una más aguda. Si queremos desplazar el piano, vamos a tocar en la parte de aquí arriba o acá, tocamos y arrastramos. De esa manera podemos ir hacia notas más graves. Tocamos, arrastramos y podemos ir a notas más agudas. Así vamos a improvisar para ver cuál sería una melodía interesante que podríamos grabar o poner en nuestra pista. Si queremos que las notas se hagan más gordas o más pequeñas, podemos pellizcar también en la sección de aquí arriba. Ya sea que pellizquen hacia adentro o hacia afuera. Eso dependerá del tamaño de la pantalla que ustedes tengan. tal vez es una pantalla pequeña y necesiten hacer las notas más grandes. Si tienen activada la doble hilera, podemos pellizcar, tocamos aquí y arrastramos hacia arriba y pueden hacer que prácticamente toda la pantalla sea un piano. Otra cosa a tener en cuenta es en qué parte de la tecla ustedes están tocando. Si tocan muy cerca del borde inferior, la nota va a sonar más fuerte. si tocan más cerca del borde superior, la nota zona más bajo. Esto es lo que se conoce como velocity. Si yo toco aquí, es un velocity bajo y si toco acá, es un velocity más alto. Voy a quitar la doble hilera y ahora vamos a ver este otro control. Estos dos controles adicionales, uno es el del pitch, es decir, yo puedo cambiar el tono de la nota que yo estoy tocando. Si lo toco y lo desplazo hacia arriba y en cuanto lo dejan de tocar, regresa al centro. Lo tocan, lo arrastran hacia abajo y pueden escuchar cuál es el cambio que está aplicando sobre el sonido. También podemos aplicar algunas modulaciones con esta perilla, pero esta puede o no hacer algo dependiendo del sonido que ustedes hayan cargado. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los sintetizadores. Y luego, dando aquí, podemos ver el mezclador. Voy a tocar, arrastro y vamos a ver esta sección donde es, digamos que, un resumen o una vista general de todos los sonidos con su misma perilla de volumen. Estas funcionan exactamente igual a las que habíamos visto en la parte del channel rack. si yo cierro esto y digamos que overtime lo voy a dejar hasta abajo, attack también hasta abajo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahora lo vamos a cerrar, voy a tocar aquí y vamos a abrir otra vez acá y vamos a ver que efectivamente overtime, attack, quedaron a un volumen bajo y este fue a la izquierda y este a la derecha. Así que realmente son los mismos controles, pero es una ventana adicional en la cual nosotros podemos enfocarnos si solamente ya queremos hacer los ajustes de volumen y como es un control más grande tenemos mayor habilidad para hacer ajustes finos. Antes de terminar el video vamos a ver unas funciones adicionales y es que tal vez se enfocaron poniendo una pista por ejemplo. Vamos a suponer que esta. Ustedes pueden tocar aquí, sostienen y van a ver el menú adicional. Pueden ver el channel settings que es para cambiarle el nombre y el color. Si tocan acá le pueden cambiar el nombre. Le dan ok. Ahí está. También vamos a tocar otra vez. Vamos a ver las otras opciones. Podemos clonar el canal. Digamos que les gusta este sonido y quisieran hacer alguna variación pueden dar ahí en clonar y ya me creo una copia. Vamos a tocar aquí. Vemos el otro y está insertar canal. De esta manera puedo poner un canal adicional como si hubiera tocado el botón de más. La diferencia es que este va a aparecer en el punto medio donde yo le puse insertar en lugar de agregarlo al final. Esto les puede ayudar para tener un poquito más de organización. Por ejemplo poner primero todas sus baterías, después todos sus instrumentos, luego efectos de sonido, automatizaciones, etc. Si quieren borrar algunos de los canales otra vez vamos a tocar toque largo le damos aquí a donde dice borrar canal. En este caso les va a pedir que confirmen le damos a aceptar y ahí se borró. Otras opciones que tenemos aquí es la de importar tracks de MIDI es decir si tú tienes un archivo MIDI lo puedes importar también y te va a aparecer dentro del piano roll lo puedes guardar al revés lo que tú hayas compuesto como MIDI para cargarlo después en otro programa. Si le damos aquí donde dice add track nos va a agregar esta otra fila en la parte de abajo donde yo puedo tomar este mismo y desplazarlo hacia abajo. Así si quieres usar el mismo instrumento dos veces sin tener que clonarlo esto te puede ayudar. Si quieres borrar uno de estos vuelves a hacer un toque largo y le das donde dice delete track y ahí está. Vamos a dejar el video hasta acá ya conocen cuáles son las propiedades de los canales ya pudieron ver algunas de las diferencias y cómo cambiar aquí abajo su piano para poder empezar a jugar con los sonidos. En el siguiente episodio vamos a ver ahora sí cómo utilizar estos sonidos para componer algo para empezar un ritmo o para empezar tal vez unos acordes vamos a ver todas las propiedades y de esa manera van a ir creando sus primeras canciones. Mientras tanto no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios como samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mis nuevos cursos y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!